Gracias señora, gracias, muy amable. Acá está, te amo Arturo. Ay, no se me fue la mano. Es demasiado. ¿Y pero de qué manera se lo digo? Es la manera que tengo para decírselo con este regalo. No, no se lo puedo dar, es una nena muy chiquita. No, pero ya cumplió 18 años, se lo puedo dar yo. Yo se lo puedo dar. ¡Papi! ¡Oye, ¿qué tal quería? ¿Cómo? ¿Dónde estabas? Estoy buscando por todos lados. Yo estoy buscando el pañuelo, que no lo encuentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pañuelo? Sí, señora Guardia. ¿Papi, estás bien? No, el pañuelo. ¿Dónde está el pañuelo? Yo qué sé, papi, no sé. ¿Qué pasa, querida? Nada, papi, que se acabó la cerveza y los chicos quieren tomar cerveza. No, ya lo aclaré, no, no. Yo quiero una fiesta tranquila, nada de alcohol. No, 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 no. Papi, algo para poner dentro de los jugos, dale. Y la semilla que ponga dentro de los jugos. ¿Qué semilla? Cero alcohol. ¿Te gusta la fiesta, mamá? Sí, mira, creo que es la primera vez que hay un útil de tu manito. Tiene una buena idea. Me encanta la fiesta que le está haciendo a Laurita, me encanta. Ay, no, mamá, no es el cumpleaños de Lauri, es el cumpleaños de Yuli. ¿Y quién es, Yuli? ¿Qué hora va a venir, señor? Y ahora me muero, mi amor, si no estás, me muero y no puedo estar. Hola, hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, estuve pensando que no sé cómo agradecerle esta fiesta. Es hermosa. No, no me tenés que agradecer nada. Sí. De verdad, vos te merecés esto y mucho más. ¿Cómo que, por ejemplo? Espera, espera. ¿Me alcanza sobre todo, señor? No, no, por favor. Sí, ahora, ahora. Bien. Gracias, señor. Ahora vas a ver lo que yo te traje. Gracias, señor, después se lo pido. ¡Arturá! ¡Arturá! ¡Qué macanudad! ¡Qué fiestacha maravillosa! Muchísimas gracias. Bien de argentino, así me gusta, ¿eh? ¿Le agradeció el señor? En eso estaba, justamente me estaba. Bueno, dile un beso al amigo, va. No, no, no. ¡El beso, vamos! No, hace falta. No, querida, por favor. Chiquita mía, quiero decirte que quiero pedirte disculpas por no haberte podido dar Lo que te dio este amigazo Todavía no le di nada No, le dio mucho Le dio mucho y yo no lo pude ver Gracias a Dios Bueno, vaya, vaya a disfrutar la fiesta Vaya, marcha, vamos Chiquito, suerte, vamos Vaya, vaya, vaya Qué grande está, eh Qué crecida está la nena Dígamelo a mí Es que yo también tengo una nena de la misma edad Eso, Iván Qué macanudad Muchas gracias Bueno, esto le costó una fortuna, eh Yo banco todo, eh Yo voy a bancar todo, dígame cuánto es, por favor De verdad si me ayudaron amigos míos No me salió nada, de serio Pero cómo nada, Arturo, la comida, el salón anti-shocky La verdad, chauchas Perdón, el señor Petrocelli Ah, soy yo, usted es el animador Mago, ventrilo, humorista Presidente de Coronel Aurilla Dígame, ¿a qué hora decías que empiece el show? Ahora, necesito magia ¿Qué necesitas para hacer de la bolsa? Y mirá, acá lo estás viendo Una copa Ay Una botella para brindar a vos con tu familia Ay, gracias Y no es más nada Pero en realidad yo me veo que no estoy de una manera muy apropiada Muy apropiado En cuanto a la vestimenta Así que para estar más apropiado para tu fiesta Si te parece bien esta bolsa Algo a parecer un show Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, el show puede continuar, ¿te parece bien? Sí Tenés ganas de ver algo más Sí Bueno, me gustaría invitar a tres personas, ¿te parece bien? Bueno Elegí la cosa, si te parece Papi Sí, mi vida Ah ¿Qué ha dicho tú? ¿Su nombre es? Perner Perner Ay, vale, vale Dale, vale Dale ¿Qué más? A ver Bueno, gracias por haber venido Me decía que usted se llama Ernesto ¿Y qué es él? Yo soy el padre de Julieta Ah, muy bien, muy bien Bueno, nosotros ya nos conocemos Sí ¿Y usted se llama? Eleonora Sí ¿Usted es? La mujer de... Sí, sí ¿Cómo? Está bien Es macano A esta altura de la noche Bueno, si les parece bien Hacemos un show de ventriloquía ¿Les parece bien? Es muy divertido lo que vamos a hacer Ahora intentemos que sea así Mire, yo será el ventrílogo Y ustedes tres Me cae simpático ¿Sabe por qué? Porque me gustan las personas como usted De mente brillante Muy amable, muy amable Agradezco mucho Aparte de personas como usted Que van siempre al frente Especialmente en la parte de acá Que está ocultando Una broma No hacemos broma, ¿no es cierto? Por supuesto Esto es para divertirnos No se olvide, ¿eh? Claro Bueno, le decía Vamos a hacer un show de ventriloquía ¿Se está divirtiendo usted, señora? Sí Lástima que la cara no la acompaña Sonría, sonría Que el público no está mirando Sonría que esto es un show No es tímida, no es tímida Es un show de terapia, ¿no? Es un show de ventriloquía Donde yo seré el ventrílogo Y ustedes tres entonces Los muñequitos de ventrílogo Usted dirá ¿Cómo es la cara de un muñeco? ¿Cómo es la cara de un muñeco? Esa me gustó, por ejemplo Lo alegre, ¿no? Y el mecanismo que acciona La mandíbula de los muñecos ¿Usted se acuerda de Chirolita? Exactamente Ahí volvió Practica un poquito Esto usted, Arturo, también Muy bien Y usted, Leonora Eso es Un poquito más rápido También puede ser Como todos los días Pero sin el teléfono Muy fácil Bueno, el problema serio Es cómo se manejan los muñecos En general los manejamos Metiéndole la mano por atrás Pero usted No, no, no Discúlpeme No, no, no Todo muy lindo, no Hemos tenido muchos problemas Yo me presto a la broma Pero... No, no, tampoco Se ponga así Nos modificamos por un sistema Más sencillo Que funciona así Con la mano Mira, la mano va a ser El mecanismo que acciona La mandíbula Oportunamente yo voy a estironear De su mano así Y usted tiene que mover la boca Muy bien Ahí está Ahí para ¿Usted ahí? Fantástico Ya lo entendió A ver usted, Arturo Si lo entendió Excelente Muy bien Un poquito más Muy bien Y a ver usted, Leonora A ver ahí Muy bien Fantástico Excelente Muy bien Bueno, empezamos a jugar Yo pondré los libretos Ustedes pondrán un poco De actuación con el rostro Si Me decía que usted se llama Soy Ernesto Y soy el padre de la nena Escuchó, ¿no? Si, si, lo escuché La nena es su hija ¿No es cierto? Si, señor ¿Y cómo está? Bien ¿Qué quiere? Está re bien, la nena Espera, que estoy hablando Con el señor Me decía que su hija Es una chica simpática Cariñosa, divina, estudiosa Una chica modelo Modelo de cañones No, espera Seguimos Me decía usted Que, bueno Usted A su chica Veo que la quiere mucho A su hija, ¿no es cierto? Ni la adoro Es todo para mí Le daría mi corazón Le daría mi vida Todo mi amor le daría ¿Cualquiera que la das a mí Te dejó de joder? No Ay, no No, no No, no No, no Tranquilo Póngase por este lado Y va a charlar un poquito Un poquito Con el estómago Con el corazón ¿Conmigo? Con usted, con usted ¿Y usted cómo está? Y... Conchina Estamos llegando en el diferido Por lo que veo En el momento que le muevo la mano Ah, en el momento Claro Jugá con la neurona Es muy padre Así que está Y contenta, señora ¿Usted es la señora? La señora de Arturo Arturo Sí, yo, yo, yo Su señora es encantadora, ¿eh? Sí, pero encantadora de serpiente ¿Cómo de serpiente? No, bueno Es el humor, el humor Es loquito Dígame, ¿en su casa ¿Se va bien con Arturo usted? Y él es el que manda Ah, él es el que manda Entonces, cuando tengo que dar Y hangue solo con la nena No, bueno Pero es el show Hermoso el show Un aplauso grande Para el artista Vamos, vamos Vamos Eso Excelente ¿Se está vinculando, Ernesto? Sí, macanudo Realmente muy gracioso Realmente Música, por favor Música Tomamos una copita Un séptimo racimier Vamos, vamos Por acá Música Don Arturo Baila conmigo Por favor No, no, yo no bailo Dele, dele Baila conmigo ¿Esta música? Sí, no me importa No, yo vengo Ahora vengo Un segundito No, no, no Ahora vengo Ahora vengo Es un chiquitito Ahora vengo Yo bailo Más chiquitito Ahora vengo Ahora vengo Flaquito Papi Papito ¿Qué pasa? Locura ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sabés qué? ¿No podés poner otra música? ¿Otra música? ¿Qué querés? ¿El chico? ¿Tagas? ¿Qué querés? No Algo más pilongo ¿No? No, no, no Al contrario Más lento Una cosa romántica ¿Romántica? Más lento Están bailando como locos Mira Sí, pues los pibes piden Le gustan los pibes Le gustan Quieren bailar lento ¿Qué tienen lento? ¿Qué tienen lento? Por favor A ver A ver Don Arturo En serio No sé cómo voy a hacer Para agradecerle todo esto No Yo te tengo que agradecer a vos ¿Y yo qué hice por usted? Nacer Crecer Aparecerte en mi casa Y ser tan Tan No, en serio No No, mamá Todas las chicas Fuman en el colegio No podés estar fumando Yo siquiera fumo, mamá No sos mi dueña Yo hago lo que quiero Bueno, ay, bueno Sí, decirle todo Nena, vos probaste estos jugos Están de repuchete Mamá, vos tomaste alcohol Yo alcohol Sí Pero loca Loca Me llaman mis amigas Son mi vecino Don Arturo Por favor No hagas papelones La abuela está en pido, mamá Sí ¿Dónde está Arturo? Quédate con la abuela un ratito ¿Para qué, mami? ¡Shh! Por favor Estamos en la pido Bueno, esto Te lo quiero dar Con todo mi cariño ¿Qué es? Es una sorpresa ¿Y eso? Es un regalo para usted, Leonora Ay, para mí Don Arturo me lo estaba mostrando Es divino La felicito Ay, Arturo Te amo Sí, pero Ay, Arturo Ay, Arturo Ay, ayúdame a llevar a la abuela al auto Que está en pedo Abuela, no Para allá, abuela Para allá Ves que no tenés que tomar Porque te hace mal Está en pedo la abuela, mamá Llévenla al auto Llévenla al auto ¿Qué le pasa? No, nada Está un poquito divertida ¿Sabés una cosa? Sí Por un momento La fiesta que le hiciste a Julie Bueno, te digo la verdad Me puso un poco celosa ¿Cómo vas a estar celosa? Pero, por Dios El hora de Julie Si es una nena Bonshi 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 bons ¡Suscríbete al canal!